creer en sus profetas lunes 11 de mayo 2020 salmos 99 jehová reina temblarán los pueblos él está sentado sobre los querubines se conmoverá la tierra jehová en sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos alaben tu nombre grande y temible él es santo y la gloria del rey ama el juicio tú confirmas la rectitud tú has hecho en jacob juicio y justicia exaltada jehová nuestro dios y postraos ante el estrado de sus pies él es santo moisés y aarón entre sus sacerdotes y samuel entre los que invocaron su nombre invoca jehová y él les respondía en columna de nube hablaba con ellos guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado jehová dios nuestro tú les respondías les fuiste un dios perdonador y retribuidor de sus obras exaltada jehová nuestro dios y postraos ante su santo monte porque jehová nuestro dios es santo el conflicto de los siglos capítulo 36 la libertad de conciencia amenazada pero el romanismo como sistema no está actualmente más en armonía con el evangelio de cristo que en cualquier otro periodo de su historia las iglesias protestantes se hayan sumidas en grandes tinieblas pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos la iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho el catolicismo está ganando terreno en todas direcciones veas el número creciente de sus iglesias y capillas en los países protestantes notes en norteamérica la popularidad de sus colegios y seminarios tan patrocinados por los protestantes piénsese en la extensión del ritualismo en inglaterra y en las frecuentes deserciones a las filas católicas estos hechos deberían inspirar ansiedad a todos los que aprecian los puros principios del evangelio los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y las resultan incomprensibles los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo ante los peligros que hay que temer de su supremacía hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa muchos protestantes suponen que la religión católica no es atractiva y que su culto es una serie de ceremonias áridas y sin significado pero están equivocados si bien el romanismo se basa en el engaño no es una impostura grosera ni desprovista de arte el culto de la iglesia romana es un ceremonial que impresiona profundamente lo brillante de sus ostentaciones y la solemnidad de sus ritos fascinan los sentidos del pueblo y acallan la voz de la razón y de la conciencia todo encanta la vista sus soberbias iglesias sus procesiones imponentes sus altares de oro sus relicarios de joyas sus pinturas escogidas y sus exquisitas esculturas todo apela al amor de la belleza al oído también se le cautiva su música no tiene igual los graves acordes del órgano poderoso unidos a la melodía de numerosas voces que resuenan y repercuten por entre las elevadas naves y columnas de sus grandes catedrales no pueden dejar de producir en los espíritus impresiones de respeto y reverencia este esplendor esta pompa y estas ceremonias exteriores que no sirven más que para dejar burlados los anhelos de las almas enfermas de pecado son clara evidencia de la corrupción interior la religión de cristo no necesita de tales atractivos para hacerse recomendable bajo los rayos de luz que emite la cruz el verdadero cristianismo se muestra tan puro y tan hermoso que ninguna decoración exterior puede realzar su verdadero valor es la hermosura de la santidad o sea un espíritu manso y apacible lo que tiene valor delante de dios la brillantez del estilo no es necesariamente indicio de pensamientos puros y elevados encuentranse a menudo conceptos del arte y refinamientos del gusto en espíritus carnales y sensuales satanás suele valerse a menudo de ellos para hacer olvidar a los hombres las necesidades del alma para hacerles perder de vista la vida futura e inmortal para alejarlos de su salvador infinito e inducirlos a vivir para este mundo solamente una religión de ceremonias exteriores es propia para atraer al corazón y regenerado la pompa y el ceremonial del culto católico ejercen un poder seductor fascinador que engaña a muchas personas las cuales llegan a considerar a la iglesia romana como la verdadera puerta del cielo sólo pueden resistir su influencia los que pisan con pie firme en el fundamento de la verdad y cuyos corazones han sido regenerados por el espíritu de dios millares de personas que no conocen por experiencia cristo serán llevadas a aceptar las formas de una piedad sin poder semejante religión es precisamente lo que las multitudes desean el hecho de que la iglesia se ve tener el derecho de perdonar pecados induce a los romanistas a sentirse libres para pecar y el mandamiento de la confesión sin la cual ella no otorga su perdón tiende además a dar bríos al mal el que se arrodilla ante un hombre caído y le expone en la confesión los pensamientos y deseos secretos de su corazón rebaja su dignidad y degrada todos los nobles instintos de su alma al descubrir los pecados de su alma un sacerdote mortal desviado y pecador y demasiado a menudo corrompido por el vino y la impureza el hombre rebaja el nivel de su carácter y consecuentemente se corrompe la idea que tenía de dios resulta envilecida a semejanza de la humanidad caída pues el sacerdote hace el papel de representante de dios esta confesión degradante de hombre a hombre es la fuente secreta de la cual ha brotado gran parte del mal que está corrompiendo al mundo y lo está preparando para la destrucción final sin embargo para todo aquel a quien le agrada satisfacer sus malas tendencias es más fácil confesarse con un pobre mortal que abrir su alma a dios es más grato a la naturaleza humana hacer penitencia que renunciar al pecado es más fácil mortificar la carne usando silicios ortigas y cadenas desgarradoras que renunciar a los deseos carnales harto pesado es el yugo que el corazón carnal está dispuesto a cargar antes de doblegarse al yugo de cristo